Ven aquí, ahí está la Kira y la maricruz, agarra a un conejo que acabo de matar, a ver cuál la trae, traelo Kira, Kira bonita, Kira, ya la cogió la Kira, Kira, ahora, ya, con las peleas, venga, cruz, traelo Kira, vámonos, vente Kira, vente Kira bonita, ay, me gusta a mí, ay, flamenca, venga, cruz, vaya Kira, traelo bonita, cruz, 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 mire aquí, venga, vámonos, vámonos, chicas, vámonos, 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 vámonos Kira, este Kira, ay, las tías flamenca, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, oye, esta tiene el mismo genio, que la madre, bueno, se la vamos a quitar acariciando, bueno, pues una pieza de caza mayor, han echado hoy, ven aquí, ahora, una oveja que yo no sé cómo, estaba metida en el arroyo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!